Utilizamos el iPhone a todas horas y sobre todo en verano. Sin embargo, llevar el iPhone en la mano puede resultar incómodo y a veces hasta peligroso, especialmente cuando tenemos que tener las manos libres para otras cosas. No te preocupes, tenemos el accesorio perfecto para ti que te permitirá llevar tu iPhone siempre contigo de una manera cómoda y segura. Estas son las correas MagEasy, diseñadas especialmente para cualquier funda de iPhone que tengas. Con MagEasy tendrás la libertad de elegir entre varios estilos y los colores que se adapten a tu personalidad. La forma de poner la correa es sumamente sencilla. Funciona con cualquier funda que tengas, sin importar el diseño o grosor. Simplemente añade el enganche a la parte interior de la funda y listo. Podrás colgarte el iPhone alrededor del cuello o cruzarlo sobre el hombro. Esta solución te permitirá tener el iPhone siempre a mano, sin tener que preocuparte por llevarlo en el bolsillo o sostenerlo constantemente. Una de las características destacadas de las correas MagEasy es su resistencia y durabilidad. Están diseñadas para soportar tirones de cualquier tipo, por lo que son ideales para actividades al aire libre, viajes o simplemente para liberar las manos mientras te mueves por la ciudad. Tu iPhone siempre estará seguro y accesible. Además, una de las versiones de las correas MagEasy cuenta con aperturas adicionales que te permiten colgar tus llaves o los AirPods. Así tendrás todos tus objetos adicionales al alcance de la mano sin preocuparte por perderlos. Las correas MagEasy son el complemento perfecto para tu iPhone, brindándote comodidad, seguridad y estilo. No te pierdas la oportunidad de descubrir estas increíbles correas en persona. Te invitamos a que visites nuestras tiendas Katwin, donde podrás conocer de cerca la calidad y versatilidad de las correas MagEasy. Y si prefieres hacer tu compra directamente desde tu casa, no hay problema. Puedes adquirirlas fácilmente en Katwin.com, la tienda en línea de confianza para todos los productos Apple.